Es una extensión de una hora más, siempre y cuando el empleado no debe trabajar más de las ocho horas. Es una cuestión de reacomodar los horarios y organizarnos como otro tipo de actividad. Lo importante es que muchos se van a ver beneficiados, comerciantes que tienen muy poco personal y que solamente trabajan en sus locales comerciales, de poder extender este horario y que a la tarde les sea más rentable poder abrir. ¿Un horario de cierre para que los empleadores puedan distenderse, comer? Así es, así es. También hay que recordar que hay muchos que reorganizan los horarios. Entonces cuando un turno se va, el otro viene y directamente ahí se pueden acomodar para poder cumplir con el horario de trabajo. ¿Esto ya está decretado? ¿Cuándo comenzaría a funcionar? Nosotros, la Ministra de Salud lo ha dicho la sugerencia y la preaprobación del horario, estamos esperando la resolución del COE para que sea esta hora extendida, como lo hicieron también con los bares, que también se extendió una hora más. Ahora, ¿el gremio deseó que esté en contra de esto? Sí, es una situación a veces que no entendemos porque fundamentalmente estamos generando un gran esfuerzo para seguir en este formato horario corrido. Es más, nosotros somos los únicos en toda la capital, en toda la provincia que está trabajando de esta manera, más sabiendo que nosotros somos una de las actividades más fuertes a nivel económico de la provincia. Gracias.